Después del terremoto en el que Karamanmaras y las provincias circundantes sufrieron una gran destrucción, nombres famosos no solo brindaron ayuda financiera a las instituciones pertinentes, sino que también trabajaron arduamente en estos centros. Demet Özdemir participó en el evento donde se anunció el día anterior que se realizarán donaciones de pelucas para pacientes con cáncer en la región del terremoto. El actor habló sobre las críticas a nombres famosos que compartió desde la región del terremoto. En el evento en el que se anunció que la mayor donación de pelucas realizada por una marca de cosméticos en Turquía se hará dando prioridad a los pacientes con cáncer en la región del terremoto, los rostros publicitarios de la marca Demet Özdemir y Demet Özdemir se reunieron con miembros de la prensa. Özdemir, cuyo proyecto de serie continúa con Engin Akiyurek, dijo, mi rostro está manchado debido al papel en la serie. Después de mucho tiempo, me maquillé, así que me siento rara, dijo. Pudimos adaptarnos tal como yo lo sentía. Hablando sobre su asociación con Engin Akiyurek, Özdemir dijo, encajábamos bien, tal como yo lo sentía. Aprendemos tantas cosas buenas unos de otros. No solo Engin, hay nombres muy importantes en el elenco. Nuestro set es como una escuela, dijo. Hay quienes abusan. Demet Özdemir, a quien se le preguntó sobre sus sentimientos sobre las críticas a los nombres más famosos de la región del terremoto, dijo, aquellos que quieran criticar no se mantengan alejados de todo tipo de críticas, esto no se trata solo del terremoto. No critico a nadie en este tema, ni digo bien hecho. Estamos tratando de hacer lo que es necesario para la humanidad. Este es un tema que no debe estar abierto a demasiada apreciación o demasiada crítica. Desafortunadamente, hay quienes abusan de este proceso en todos los sentidos. En este caso, debe tener un solo objetivo. También dijo, estamos trabajando arduamente para que todas las personas que han experimentado el terremoto regresen a su vida normal, dijo. No quiero aportar una sombra al proyecto. Özdemir, a quien le dijeron que estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio con Guzan Kos, habló de la siguiente manera. Muchas cosas están escritas, pero no quiero hablar del tema, y aportar una sombra a este significativo proyecto. Por favor, seamos respetuosos con el esfuerzo, no olvides suscribirte y recibir me gusta.